Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, en nuestra tercera temporada, aquí por el diario Digital Conclusión, por Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión y 6, en su versión digital, tratando de acercar la realidad para poder interpelarla, profundizarla, debatirla de manera medular y para eso estamos. ¿Cómo le va, Gentile? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien, Alejandro, saludo a todos y todas. Saliendo de una gripe usted, ahora está con esto de influencia, vamos cambiando las fichas. Después de dos años de utilizar barbijo, la gripe pegó fuerte, pero bueno, la estamos pasando. Pensaba mientras hacía la presentación, digo, tercera temporada, y los temas siguen siendo los mismos, ¿no? Siempre vamos, no porque uno quiera repetir, pero porque no terminamos de solucionar los problemas de raíz de nuestro país. Y vamos a seguir insistiendo hasta el final de nuestros días, porque no nos queda otra. Y el programa de hoy tiene que ver con eso. Sin duda. ¿Presentamos el programa de hoy? Vamos a presentarlo. Dale, ya regresamos. Vamos. La discusión sobre la importancia de salir definitivamente de perdedor en un país que cuenta tanto pobres como hectáreas de soja sigue profundizándose. Mientras que las marrones aguas del río Paraná continúan mezclándose con la sangre derramada de los pueblos sacrificables, el capital financiero sigue su avance con la anuencia estatal. La imponente imagen de las fastuosas embarcaciones que surcan nuestro río se ha convertido en una pintura que incluye como frágiles barquitos de papel que le dan color a un paisaje con sello privado. Pero, ¿conocemos a ciencia cierta qué transportan? ¿Tenemos una mínima idea de lo que tributan y hacia dónde se dirigen? ¿En cuántas manos está el grueso de la tierra productiva de nuestro país? ¿Es viable un modelo de producción garante del hambre y la exclusión? Preguntas que sinceramente deberíamos hacernos para poder torcer el rumbo cultural que nos empuja indefectiblemente hacia el cadalso social. Hoy en Catalejo, ¿cómo solucionamos la deuda interna? Ahí estaba la presentación. Tiene que ver con esto. Con Luciano Orellano, con quien hemos charlado meses atrás por su maravilloso libro, La Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná, hemos charlado con esto, el de sangre, ¿no? Pero que se hace carne de manera constante. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de la necesidad de sustituir importaciones, de cómo alimentar a ese 50% de pueblo argentino que todavía no tiene acceso directo a los alimentos, en un país productor, siempre debatimos lo mismo, ¿no? ¿Quiénes cortan la tajada más grande de esta torta? Y que el porcentaje de pobres en la Argentina cada vez sea más alto. Sin duda. Luciano, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. Sabemos que te has tomado algunos días ahí necesarios para equilibrar todo. Y fuimos molestando. Y fuimos molestando. Agradecerte, Luciano, por el tiempo. No, al contrario, un gusto y bueno, sí, estamos tomando unos días. Tuvimos tres años de mucho trabajo, la producción del libro y todo lo que vino después. Y bueno, y recomponiéndonos, tomando fuerza, porque bueno, parece que hay más razones que antes. Claro. Digamos así, como bien mencionaba vos en la introducción. Y bueno, un gusto, un gusto y lo atiendo pero de corazón. Y bueno, muy necesario, ¿no? Sin duda, sin duda. En esto que, bueno, que tiene que ver con este modelo exportador, que tiene que ver con los 6 o 7, ¿no? Vivarachos, que se las llevan todos y empalan hace mucho tiempo. El debate de la hidrovía. El debate que no podemos garantizar el plato de comida a la gente. La confusión que tiene la gente de que el campo produce alimento cuando produce más solitariamente commodities. Y hay una lucha por el tema de las retenciones. La sociedad rural que dice, no queremos pagar retenciones. Bueno, en este vivo las pepas. O sea, ya pone una cuestión ahí, ¿no? En esta Argentina para pocos y que siguen siendo los que manejan la marioneta universal, ¿qué podemos decir de este gran polo agroexportador, Luciano, después de grandes informes, grandes investigaciones que has hecho, que muestran explícitamente que esta Argentina está hecha para pocos y que siguen siendo los que siempre se quedan con la fiesta, ¿no? Claro, bueno, podríamos hacer un poquito de docencia, explicar algunas cuestiones, porque claro, hay confusión, ¿no es cierto? Bueno, aclarar, primero, los argentinos hemos tenido el privilegio, fuimos los países más privilegiados en los últimos tres años, ¿por qué? Porque se han duplicado o triplicado los precios internacionales de los commodities. Exacto. Entonces, ese privilegio se tendría que traducir, habría una pregunta, una interpelación a los argentinos, que tiene que ver cuál es la razón por la cual no nos trae más felicidad, sino que nos trae infelicidad. Claro, claro, claro. ¿Por qué no nos iguala, sino nos desiguala? ¿Por qué en vez de ser un país más justo es más injusto? Entonces, la Argentina ha tenido la particularidad en los últimos tres años, que se han duplicado y algunos precios internacionales en materia de maíz, trigo y soja, digamos, se baten todos los récords. A esto hay que sumarle que el factor de la pandemia está el factor de la guerra de Ucrania. Pero yo quiero ser absolutamente claro con cosas concretas. Aquí, por ejemplo, si tomamos primero, en febrero se batieron todos los récords en la facturación. ¿No es cierto? En las exportaciones a Argentina, estos son datos objetivos, lo googlean en cualquier lado, no vamos a mostrar los números porque lo vamos a enredar a la gente. Claro, claro. Sí, algunos numeritos que son importantes. Por ejemplo, las hojas sembraron, esto en cuanto a los que están pegando el grito en el cielo, lo que vos mencionaste, lo de la sociedad rural. Específicamente, sí, sí. En esta materia, mire, aquí se sembró a 400 dólares y se va a vender a 650 dólares. ¿Se entiende lo que hacen a la soja? Si hablamos del maíz, ¿no es cierto? Se sembró a 180 dólares y se va a vender a 280 dólares. Estamos hablando de un aumento exponencial extraordinario, casi particular, desde que nos fundamos como nación. Nunca hubo tanto beneficio, digamos así, para este sector. Luego, acá viene otro tema que en ningún momento está planteado por parte de, por lo menos lo que ha anunciado el gobierno, de aumentar las retenciones. Acá lo que se está hablando es de otra cuestión. Lo que se está hablando tiene que ver, a ver si lo podemos explicar, tiene que ver con que achicar lo que hace, es decir, la retención a la soja, vamos a tomar un caso, es del 33%. A ver si nos queda claro, los argentinos, otros grandes ganadores son los exportadores. Porque al chacareno, que paga el 33%, cuando el poroto se convierte en aceite, paga el 32%, paga el 31%, quiere decir colorín colorado, que se quedaron con el 2%, es decir, los 160.000 argentinos que producen, ¿no es cierto?, los 150 millones de toneladas de cereal, que no son solo los chacareros, porque siempre nos olvidamos de los ignorados, que son los tipos que están 3, 4 meses, que son trabajadores golondrinas, quienes producen, subsidian a las empresas exportadoras, le retienen el 33% en el caso de la soja, y cuando lo convierten en aceite, paga el 32%. ¿Cuántos se quedaron con el 2%? En otro momento fue mucho más. Por ejemplo, toda la industria del biocombustible, paga mucho menos, paga que no sé ahora si está el 23%, si se queda con una tajada, entonces la sociedad rural tendría que plantearle por qué el problema son con los exportadores. Primero que ustedes fueron beneficiarios, a ver, lo más privilegiado del mundo, ¿no es cierto?, que pasaron de una soja, que mencioné bien, de 400 dólares a 650 dólares, y del maíz de 180 dólares a 280 dólares, pero además en febrero batieron todos los récords en la facturación. Claro, claro. Los exportadores, para ser claros, porque tenemos que explicar estas complejidades, sí, concierto. Te voy a dar un dato, usted sabe que hay compras anticipadas, los exportadores compran la cosecha en forma anticipada, ¿qué quiere decir? quiere decir que compraron la soja, muchos de ellos, más rato todavía. 40 o 50%, la compraron, ¿no es cierto?, la compraron a 400 o a 500 dólares, y después la venden en el mercado internacional. Entonces nunca ganaron tanto los exportadores, nunca ganaron tanto los beneficiarios, ¿no es cierto?, lo que expresa política y económicamente la mesa de enlace, ¿no es cierto?, y por un lado, como dijimos, para cerrarte la idea, nunca tanta felicidad de un lado, y nunca antifelicidad, ¿por qué? Porque el sistema argentino es una locura, es una locura, ¿cómo usted no va a desacoplar los precios internacionales a los precios internos? Claro. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo estoy aquí, en el norte de la provincia de Córdoba, en Santiago del Estero, y el pequeño productor, que tiene una economía doméstica, ni siquiera hablemos del pequeño y mediano, ¿no es cierto?, no puede comprar una bolsa de maíz de 50 kilos, que vale 1.300 pesos, no puede crear ni su gallina ni su chancho en la chacra. Claro. Entonces, lo podemos traducir en el pan, es decir, esto afecta, lo que hace el precio interno no solo afecta al consumo, ¿no es cierto?, de todos los productos, sino que además esto afecta a la producción. Entonces, bueno, acá cómo es, esto es la locura, cómo no se va a desacoplar, es decir, usted tiene el privilegio de tener maíz, ¿no es cierto?, a una escala de 50 millones de toneladas, pero lejos de traducirse en felicidad el que quiere producir o el que produce, o en el que va, o en el trigo, si lo traducimos, el que va a comprar el pan ahora, ¿no es cierto?, que vale 200, 250 pesos el kilo, se transforma en un infierno, es una locura. Luciano, pensaba, ¿no?, porque es muy válido todo lo que nos estás diciendo y aparte como que genera un panorama más amplio de saber un poco más tema números, digo, las ganancias están y son tremendas, lo que falta es decisión política, ¿para dónde direccionar el dinero? Totalmente, lo que pasa es que, bueno, yo no sé, quiero mantener determinadas formas, digamos así, pero no sé qué calificativo le podemos dar, ¿no es cierto?, si los argentinos tenemos el privilegio que nuestros precios de lo que nosotros vendemos se multiplican por tres y se lo traducimos en forma mecánica, ¿no es cierto?, vamos a tomar a los 9 millones de niños que en la Argentina son pobres, último los niños, ¿qué proyectos puede tener un país si último están los 6, 7 millones de viejos, ¿no es cierto?, que exhalarían, 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 exhalarían la historia, o 9 millones de niños que están bajo la línea de pobreza, de esa Argentina hablamos, ¿no es cierto?, entonces transforman los privilegios, en infierno. ¿Esto qué quiere decir? Como bien lo decís vos, es un tema estrictamente de política y de interés. Nunca ganaron tanto, ¿no es cierto?, en latifundio, los terratenientes, nunca ganando, no hablamos de los pools de siembra. Usted sabe que el 70% de lo que hace a la Argentina, acá el problema son los parásitos. Son 2.500. A ver, ¿quién trabaja la tierra? Exactamente. O que a ministra son 2.500 pools de siembra, ¿no es cierto?, 2.500 pools de siembra que trabajan el 70%, mal dicho, administran. Lo que trabaja son los rurales, las familias secareras, ¿no es cierto?, podemos ser claros. Pero eso se presentan frente a la sociedad, a estos parásitos, ¿no es cierto?, y bueno, tienen el 70%. Entonces, ¿quiénes son los ganadores? Los grandes ganadores son los exportadores. Claro. ¿No es cierto?, que que por un lado, compraron a un precio y venden a otro precio. ¿Quiénes son los grandes pools de siembra, que también sembraron a un precio y vendan a un precio extraordinario como nunca es el sueño? Nunca se dio de lo que nos fundamos como nación que tengamos semejantes precios internacionales y lo mismo en la tierra. Lo que hay que hacer son dos cuestiones. Una, usted tiene que plantear un sistema de segmentación, porque no puede tratar a los que, digamos, cuando hablamos del campo, no es horizontal. Tenemos que ser claros en estas cuestiones. Hay un cambio demográfico y cada vez se conoce menos de cómo es este fenómeno. El campo no es horizontal, el campo es vertical. Cuando usted habla de vertical, ¿qué le estoy queriendo decir? Le estoy queriendo decir, no es cierto que acá hay paisanos que compran una bolsa de maíz por semana para que a su gallina es una economía de subsistencia. Después está la economía del pequeño, después está del mediano, después está del grande, después está del rico y después está de las tifunditas y después hay que vive en Europa. Entonces no se puede tratar iguales a los que no son iguales. Entonces tiene que ser un sistema progresivo, ¿no es cierto? Y bueno, estas son las que a la renta, ¿no es cierto? Los parásitos, tanto en el capital financiero como lo que hacen los que especulan con el monopolio de la tierra, tienen que pagar. No puede ser que los bancos no paguen, ¿no es cierto? Y la renta parasitaria agraria, que es uno de los grandes temas no resueltos en la Argentina de carácter estructural, no paguen impuestos. Entonces el capital financiero no paga, los exportadores los subsidiamos. ¿Por qué no hablamos de los subsidios que le damos a los exportadores? Esto de la mesa enlace, que están, digamos así, ¿por qué no hablan de los exportadores? Porque ellos subsidian, se está subsidiando lo que ellos llaman la industria. Subsidiamos el biocombustible, subsidiamos la producción de aceite, subsidiamos la producción de harina. ¿A través de qué? Vuelvo a reiterar, te descuentan el producto, no es cierto el poroto, y cuando lo convertís en aceite y lo exportás, lo exportás como aceite. Además, de todos los otros mecanismos que podemos hablar. Sin duda, queda claro. No sé si me explico todo. Sí, sí, sí. Es una Argentina que en su médula agroexportadora está armada para esta 2.500 tipo que marcaba ahora Luciano, que cuando se buscan ajustar las clavijas, porque claramente la globalización, ahora la guerra, nos empuja a tener que, digamos, exigirle que aporten a aquellos que viven de joven y de fiestas, porque siempre ganan, para poder sostener la vida insufrible, invivible de casi el 50% de este país. Si te parece, hago una pregunta y vamos a la pausa, se la dejo pensando. Dale, para la vuelta. Si hubiese sido otro el destino de Vicentín, hoy estaríamos hablando de otra cuestión y de otros precios. Si te parece, cuando volvemos, gracias. Vamos a la pausa y Luciano Rezano nos responde en breve. Dale. Tengo un catalejo con el la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Carnicería Misoles. El equilibrio justo entre precio y calidad. Repartos a domicilio a toda la ciudad de Rosario. Nos encontrás en nuestras dos direcciones, Formosa y Casilda, y en Junín y Teniente Nieta. Contamos con todos en los medios de pago. Visita nuestras redes sociales. Tengo un catalejo con él, la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique... Bueno, de regreso, la dejabas picando, esto de que hubiese sido el destino, un lugar testigo, digamos, una firma testigo como Vicentín, para ver si la suerte de esta Argentina expoliada hubiese sido otra. Luciano, te escuchamos a vos, que en definitiva sos el tipo que sabe. Sí, bueno, en esta materia vos sabés que yo planteo que los argentinos tenemos que recuperar alguna vez la plena soberanía comercial. Claro. A ver, no hay ninguna posibilidad de planificar, organizar, ¿no es cierto?, la Argentina si no se para sobre su riqueza. Exacto. Pararse sobre su riqueza, ¿qué quiere decir? Que usted elige cómo se integra al mercado internacional. Decir a quién le vende, cómo le vende y cómo cobra. Alguna vez tuvimos el Instituto Argentino para el Intercambio. Usted a partir que tiene la soberanía comercial y no la tienen empresas extranjeras, pasa a tener la soberanía objetivamente monetaria. Usted sabe que en la Argentina el sistema monetario, de eso estamos hablando, hay un sistema bimonetario, el dólar para los exportadores de los que hablamos anteriormente y el peso para los que estamos de a pie, ¿no es cierto? Entonces, para usted, me metió en un tema que es apasionante y que es que fundar la nación implica la primer medida. Entonces, lo de Vicentín era una gran oportunidad, es una oportunidad extraordinaria, ¿por qué? Y porque con las cooperativas distintas, a través de la experiencia que ha tenido la Argentina, podría haberse desarrollado, primero que hubo una estafa, hay un acto de justicia, ¿no es cierto? Carlos del Frade escribió un libro, Vicentín, yo puse un capítulo en el libro que no es cierto que usted mencionaba, donde, bueno, se llevaron, lo robaron a los argentinos mil millones de dólares. Terrible. Y acá, sana, sana, como diría mi abuelita, colita de rana, no pasa nada. Y en minutos, aparte fue. Pero estábamos, claro, entonces nosotros los argentinos como bien hubiésemos estado frente a la oportunidad de qué, de tener como mínimo si no tenemos la nacionalización del comercio exterior, ya no sé, te pueden llegar, se brotan de... Pero de hablarlo como si fuese que uno estuviese de acuerdo con una invasión alienígena, ¿no? Que nos independicen, cuando estamos hablando de nacionalizar el comercio. Claro, algo tan... Claro, pero traducirlo, una empresa testigo, bueno, no recuperemos todo, ¿podemos recuperar un pedacito, el 5, el 10 por ciento? Yo le quiero decir a los argentinos que cuando hablamos de capitales nacionales, clarifiquemos, porque el señor Vicentín está asociado, ¿no es cierto?, a Glencore, y Glencore de los ingleses, Inglaterra está con Malvinas, y son los que no nos dan, digamos así, bueno, toda la cuestión que podríamos hablar. Entonces, efectivamente, se podría haber ido hacia un camino donde poder tener una empresa, tener un control, y poder establecer un precio testigo, ¿no es cierto?, para los argentinos, en esto que estamos planteando, que es urgente desacoplar el precio internacional al precio interno. Claro. ¿Se entiende? Porque esto es inflación, usted está importando inflación. Totalmente. Usted importa cuando... Entonces, acá viene el papel de Vicentín, porque la necesidad de una empresa testigo, que además la podemos hacer con los productores, ¿no es cierto?, la podemos hacer también con el Estado, ¿no es cierto?, ya siempre desde... Una cooperativa en sí mismo no quiere decir que es buena. El Estado en sí mismo no quiere decir que es buena. Pero si le damos las funciones que tiene que tener, digamos así, bueno, puede tener, puede ejercer la soberanía sobre el mercado interno, sobre los precios internos, que es lo que se trata. Fíjese, vuelvo a reiterar, lo que es un privilegio, ser uno de los países más privilegiados del mundo, donde lo que usted produce se multiplica por tres, por cuatro, ahora tenemos lo del combustible, ¿no es cierto?, que no mencionamos, bueno, trata de desigualdad. La señora acá, en Santiago, no le puede dar de comer a la gallina y no podía comprar el pan. Esto es una locura, por eso que hay que intervenir y no hay que confundir. Una cosa es el libre... Una cosa es, digamos, así esta cuestión del... Se podría decir del libre cambio, ¿no es cierto?, pero... Bueno, estas son las cuestiones históricas, estructurales, que si la Argentina no modifica, y menos aún en el marco de esto de la deuda, que déjeme que le diga algo, por favor, porque es lo más grave que tiene la Argentina. Claramente. Yo le quiero decir, mire, la deuda, históricamente, es un mecanismo de estrangulamiento de toda soberanía y autonomía de un país. Esto es colonialismo, estamos el 24 de mayo de 1810. Claro. ¿Cierto? Entonces, bueno, esta situación es una situación... Yo escribí un artículo donde hablo de una Argentina, digamos, de una patria herida, ¿no es cierto?, de una patria herida. Estamos en un momento bisagra de la Argentina y, bueno, por suerte, hay sectores que empiezan a, digamos, se empieza a separar la paja del trigo y se empieza a iniciar un camino, digamos, por lo menos que va quedando claro que hay que ir para otro lado. Esa es la cuestión. Sí, no hay duda, no hay duda. Da la impresión de que, claro, es todo tan concreto, tan tangible y explícito a la hora de ponerlo en discusión como lo hace Luciano, digamos, con esa sencillez a la hora de explicar el mercado, lo agroexportador, los números. Parecería fácil y aplicable. Es que, claro, entendemos que hay un poder económico, ¿no?, que es concreto. Sí, el poder real. Que uno por ahí lo escucha a Moreno hablar de las 1.500, 2.000 familias, pero que son, en realidad, los 2.000 latifundistas, estos tipos que manejan todo. Una argentina que tiene el 90% de su población viviendo en grandes pueblos y en grandes ciudades y una ruralidad a merced del latifundio. Da la impresión de que si no hay decisión política vamos a vivir escuchando retóricas muy interesantes que endulzan algunos oídos, pero que vamos direccionados claramente al cadalso, ¿no? Bueno, sí, yo creo decirte, bueno, que, digamos, bueno, aquí o nace una conciencia, nace una nueva conciencia, ¿no es cierto?, y ya se crea una masa crítica, lo suficientemente amplia, infinitamente amplia, lo hemos dicho, que tome lo mejor de nuestra historia, ¿no es cierto?, que tome lo mejor de lo que tenemos hoy y que trate de cambiar el rumbo y esto sin el protagonismo del pueblo es imposible, tiene que haber una convocatoria que tome lo mejor de las distintas corrientes políticas, lo mejor de nuestra historia, de los intelectuales, de los trabajadores, ¿tá? Bueno, esto está difícil hoy en la Argentina, nosotros venimos haciendo una experiencia con el Paraná, bueno, por lo menos se empezó a hablar sobre esta cuestión, en lo que hace la deuda, realmente es muy difícil lo que yo le estoy diciendo porque, bueno, la deuda, usted sabe que lo que buscó el fondo es un amplio consenso político, esto es lo que más nos duele hoy, lo que más nos duele es que nosotros toda la vida, que tenemos un sentido soberano de la querida Argentina, siempre defendimos lo de Alejandro Olmo y planteamos que no estábamos de acuerdo con las deudas ilegítimas, usurarias y fraudulentas, ¿no es cierto? Bueno, hoy tenemos el dolor, con dolor siempre peleamos que pasen por el Congreso, hoy tenemos el dolor que la deuda ilegítima, todo lo que ya sabemos, esa deuda, ¿no es cierto?, tiene una cobertura legal en la cual Argentina no puede reclamar nada, porque el Congreso hasta ahora, digamos, la ha legitimado, digamos, y no solo institucionalmente, sino que, además, distintas expresiones del campo supuestamente nacional y popular que ha legitimado esto, entonces decir, es un momento muy difícil, digamos, pero bueno, nunca, digamos, nunca perdemos la esperanza, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que hacer, no hay otro camino que el que estamos haciendo, y a mí me llena de inmensa alegría, digamos así, poder compartir esta charla con ustedes, digamos, que no se desprende de, digamos, la necesidad de este cambio, de este compromiso, hay que dar una vuelta de página de la historia, a ver desde dónde estamos, dónde estamos parados, qué posición tenemos y cómo hacemos una revolución cultural, digamos, de espalda a la bandera, de espalda a la Argentina, de espalda a nuestro patrimonio, de espalda a lo nuestro, esto es imposible, nosotros tenemos que poseer la riqueza, administrarla, organizarla para la felicidad del pueblo argentino, y para eso hay que crear una masa crítica, ¿no es cierto?, para resolver esta contradicción que plantea que es la cuestión política, la decisión política que necesitamos. Sí, esta masa crítica pensando también un poco lo que dice Luciano, es necesario también una modificación de la comunicación, porque tenemos que ser conscientes también de la presión de los medios hegemónicos donde la gente se confunde, la gente no entiende, la gente piensa que va a ganar menos y que esos son los pequeños productores y se confunden. Cuando hablan de impuestos se piensa que tiene que ver con el agua y con la luz, hay una confusión muy grande y toda esta desinformación intencional que hace que el pueblo quede ahí en el medio sin entender. O creer que el pueblo o la mayoría del pueblo o el pueblo consciente es sabedor y analista de todo esto que con Luciano estamos. Yo les agradezco infinitamente porque la censura que tenemos a aquellos que planteamos determinadas cuestiones es brutal. Incluso una chica o una colega de ustedes que por ejemplo en un periódico del diario Uno lo voy a decir de Paraná sacó un artículo en el cual ponemos nombre y apellido que tenemos la draga que tenemos los recursos técnicos sobre toda la cuestión del Paraná y bueno fue despedida sancionada se entiende que acá hay si aquí en la ciudad de Rosario en la Argentina tienen si hay un tema de las comunicaciones y la censura que sufrimos por eso yo le quiero agradecer infinitamente no es cierto porque para que nazca un movimiento emancipador necesitamos que nazca no es cierto un movimiento que crea una nueva conciencia pero si te van nos van vedando de todos los medios de comunicación y buscan de corrernos marginarnos discriminarnos no es cierto que nuestra voz no llega a ningún lado desde ese lugar yo les agradezco infinitamente porque la patria los necesita cuando hablo de la patria la patria es el que está a pie que tiene que pagar 250 pesos el pan mientras otro se llena de no siento la están levantando de dólares sin duda alguna sin duda alguna bueno como siempre Luciano es un placer agradecerte ya cuando estés nuevamente por estos pagos seguramente te invitaremos al piso para charlar y para seguir insistiendo porque queda mucho todavía por analizar por digamos tratar de volcar eso que hablaba de la conciencia emancipadora en esta docencia y en esta necesaria revolución cultural que tenemos que dar sobre el patrimonio de todas y todos los argentinos sí y también creo que un punto también que agradezco a Luciano es el hablar fácil ¿no? digo porque eso también es hacer la información un derecho porque muchas veces se explica difícil para que la gente justamente no comprenda sin duda Luciano gracias seguro que muchas veces si no explicamos lo importante no han puesto importante a veces en los flecos diría un gaucho un paisano se pierde el poncho es verdad nosotros jamás no van a quebrar queremos una Argentina justa libre y soberana para que en el trono de la vida cotidiana como dice nuestro digno esté un poquito la noble igualdad tal cual exactamente así que chicos muchísimas muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias por estar Luciano Orellano hermosa charla sobre el modelo agroexportado lo que se va lo que queda las migas que quedan la torta que se va así que una charla que vamos a seguir amplificando para seguir pensando y reflexionando sin duda alguna estuvo Fabián Arias en Apuesto Anelari también Luces lo que tiene con cámaras y Hernán Cabrera en la edición nos reencontramos la semana entrante que viene iba a decir con más Catale seguramente así va a ser gracias por todo chau chau Tengo un Catalejo con él la luna se ve Marte se ve hasta Plutón se ve pero el meñique del pie no se me ve